¿Qué? ¿Has estado con las dos al mismo tiempo? No, no, Lili Tú era la que le mandaban los mensajitos, ¿no? ¿Sí? ¡Me dijiste que era tu mamá! El chico que ella ama la traicionó Por si me estaba engañando Tenía otra Y parece que también lo hará su mejor amigo Oye, tú mentirosa ¿Qué? Encubridora de adultero Necesito que me ayudes a que Lili me crea ¡Acepto! ¡Tenemos un trabajo! Hoy a las 8 y 30 de la noche De vuelta al barrio